¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a TodoBrick, mi nombre es DeBrick y hoy vamos a hablar de los 10 sets más grandes que ha hecho Lego nunca. Aprovechando que ha salido el coliseo y que ha desbancado al halcón milenario, vamos a hacer una lista con los 10 sets que más número de piezas tienen de todo Lego. En nuestra web, en todobrick.com, si queréis, hemos dejado una lista detallada de los 20 primeros y una lista completa con todos los sets que tienen más de 3.000 piezas, que son un total de 36 sets. Pero no vamos a liarnos más y vamos directamente a pasar con la lista de los 10 sets más grandes que ha hecho Lego nunca, empezando por el número 10. Que no es ni más ni menos que el set 10-2-1-4, el Tower Beats que publicaron en el año 2010 con un total de 4.287 piezas. Que no está nada mal, lo vendían en aquel entonces por 240 euros y es un set, bueno, pues ya lo veis, enorme, que representa este puente tan icónico de Londres. Ya veréis que la línea de Creator Expert, que es a la que pertenece, tiene unos cuantos en este top 10. En cualquier caso, ya veis que empezamos fuerte, con 4.300 piezas de puente. Creo que su construcción no era demasiado entretenida, pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. En el número 9, con el código de set 7582-7, tenemos el cuartel general de los cazafantasmas que publicaron en el año 2016, tampoco está disponible como el anterior, y tuvo un total de 4.634 piezas, que no está mal, subimos 300 piezas en este set. En el número 8, con el código de set 75252, está el Destructor Imperial, el Imperial Star Destroyer de Star Wars, que publicaron el año pasado, en el año 2019, y que tiene un total de 4.784 piezas, con un precio total de 699,99 euros, 700 euros. Un set que duplica en precio al set anterior, porque el set de los cazafantasmas tenía un precio de 350 euros, con tan solo 100 piezas menos. Ya veis que aquí, en este top, los precios son muy dispares y dependen muchísimo del tema LEGO al que pertenezcan. Los temas más caros son los LEGO Technic y LEGO Star Wars, supongo que porque la licencia es más cara que las demás, pero ya veréis que sus precios son desorbitados, al lado de otros, como pueden ser estos de Creator Expert. En el número 7, tenemos un set de la línea de Ninjago. Yo no sabía que Ninjago tenía un set tan grande, pero el set 7062-0, La ciudad de Ninjago, publicada en 2017, tenía un total de 4.867 piezas. Y no solo eso, sino que también traía 19 minifiguras. Una burrada de set por la que, en aquel entonces, solo había que pagar 300 euros. Comparadlo con el anterior, bueno, y juzgad vosotros mismos. En el número 6, volvemos a Star Wars con el set 10-17-9, la primera versión del UCS de la Ultimate Collector Series del Millennium Falcon, el alcohol milenario, que publicaron en el año 2007 y que se ha mantenido ahí, o sea, sigue estando en el puesto número 6 después de tantos años, con un total de 5.197 piezas. Traía 5 minifiguras y costaba 500 euros, menos todavía de lo que costaba el Destructor Imperial. También hay que tener en cuenta que la inflación hace que los precios varien y posiblemente el ajuste se acerque más a estos 700 que a los 500 que tenía en su momento. Pero bueno, llegamos a la mitad de la tabla, en el puesto número 5, con un set que han publicado este año, 2020, que es el set 7597-8, el Callejón Diagón de Harry Potter, con un total de 5.544 piezas. Y no solo tiene un montón de piezas, sino que este set también tiene un montón de minifiguras, con 17 minifiguras. De la línea, obviamente, de Harry Potter. ¿Su precio? 400 euros. Juzgad vosotros mismos la evolución de los precios, porque ahora sí es cuando la cosa se va a volver un poquito loca. El número 4 tenemos un set que han publicado dos veces. La primera vez que lo hicieron fue en el año 2008, con el código 10189, y es la versión del Taj Mahal, con un total de 5.922 piezas. Por cierto, que no sé muy bien por qué, la versión moderna del Taj Mahal, que se suponía que era la misma, tiene una pieza más, tiene 5.923 piezas. No trae minifiguras y tiene un precio de 300 euros. Es decir, que vale lo mismo que la ciudad de Ninjago con 2.000 piezas menos, o vale menos incluso que el cuartel de los cazafantasmas, vale menos de la mitad que el de la Star Estreo. Pero bueno, es lo que tienen los edificios. Los edificios son mucho más baratos que cualquier otro set, porque yo creo que no tienen que pagar la licencia a nadie. Es una representación del Taj Mahal, pues no tienen a nadie al que pagar. Y entramos ya en el top 3, el top 3 con los sets más grandes que ha hecho Lego nunca. En el número 3 tenemos, con 6.020 piezas, que no está mal, el set 71043, el Castillo de Hogwarts, de Harry Potter, que no solo tiene 6.000 piezas, y es el primer set que supera las 6.000 piezas de esta lista, aunque no fue el primero en hacerlo, pero bueno, sino que tiene también 28 minifiguras. Este es el set que más minifiguras tiene y con 6.000 piezas. Y su precio, su precio son 400 euros. Valía lo mismo de lo que cuesta ahora el Callejón Diagón. Y este set lo publicaron en el año 2018, aunque todavía se puede comprar. Y en el puesto número 2, el líder indiscutible desde el año 2017 hasta hace poquitos días, tenemos el halcón milenario, el set 75192, la segunda versión del UCS de Star Wars del halcón milenario, con un total de 7.541 piezas. Que no está, bueno, es una pasada, tiene 2.500 piezas más que la versión anterior del Millennium Falcon. Es, bueno, una diferencia apreciable. En tamaño ahora no sé exactamente de cuánto es la diferencia, pero desde luego 2.500 piezas es una burrada. Trae 8 minifiguras y este set tiene también el dudoso honor de ser el set más caro que ha hecho LEGO nunca. Con un valor de venta al público de 799,99, de 800 euros. Se puede encontrar con 20, 25% de descuento si sabes dónde buscar, pero sigue siendo un set carísimo. Con 25% de descuento se pone, no es el más caro de la lista, pero sería el segundo más caro de la lista. Es una obscenidad de dinero. Vale, cuesta el doble que el anterior, el doble que el castillo de Harry Potter, con 1.500 piezas más y 20 minifiguras menos. No sé, lo que os decía, la licencia de Star Wars debe ser carísima, o saben que se va a vender muy bien y que nos pueden sacar los cuartos. Yo tengo este set, no os lo voy a negar. Lo tengo y alguno más de Star Wars del top 20, de los sets más grandes que ha hecho LEGO nunca. Y en el número 1, con una cantidad de piezas abismal, con 9.060 piezas creo que tienen, 9.036 piezas, bueno, más de 9.000 piezas, tenemos el set 10276, el Coliseo Romano, del que hablamos la semana pasada, de la línea de Creator Expert. Este set que, bueno, tiene 68 bolsas para construir, que es una pasada de bolsas, cuesta 500 euros. Es decir, que cuesta menos que al menos dos o tres sets de... No, dos sets de este top 10. Es el tercer set más caro ahora que tengo la lista aquí delante y que estoy viendo cuánto valen todos estos sets. Lo que sí que he visto, por cierto, he visto ya alguna construcción del Coliseo, es que es bastante aburrido de construir. Lo que mis miedos se confirman, lo que decían en el vídeo anterior, se confirma, es muy repetitivo hacer todas las arcadas y las paredes de la estructura del Coliseo. Pero bueno, si lo han hecho es porque tiene un mercado. Yo no soy el público objetivo del Coliseo, pero sí soy el público objetivo del Coliseo. Quizá me saldría más rentable si me hiciera con los edificios y no con las naves de Star Wars. Pero bueno, esto es lo que hay. Es aquí el top 10 de sets más grandes que ha hecho Lego nunca. Como curiosidad, entre los 10 sets suman una cantidad nada despreciable de 57.832 piezas. Eso es solo con 10 sets. Pero bueno, en otro vídeo hablaremos de algunas consideraciones más y algunos datos y análisis que se pueden sacar de esta tabla que he hecho. Si la queréis ver, por cierto, la tenéis en el artículo que os dejo abajo en la descripción. Comentad si os ha gustado, si tenéis alguno de ellos, si creéis que Lego va a superar la barrera de las 10.000 piezas y de los 1.000 euros posiblemente. Yo no lo tengo claro, pero a ver qué pensáis vosotros. Dadle like si os ha gustado el vídeo y nada, suscribíos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.